Si de nuevo te venido a buscar para alejarme más tarde, es por instinto, por una fascinación animal que me acompaña desde siempre, que me invita a asistir a los más hermosos espectáculos a pesar del miedo, porque eres, a veces, la tierra que me recibe y alimenta, y otras, el volcán que emerge y con todo arrasa. Viva del corazón, tranquila de matriz en el pecho, que no eres una manzana ni un cometa de algodón, no lo olvides de ser tu pelo, no lo saques de la casa, no lo pongas bajo el sol. Niña, deja el corazón, tranquilo que no es un juguete, no lo metas en la tina, no le pongas soberón, no le enganches un arete, no le muerdas las esquinas, no lo pintes de el sol. Niña, deja el corazón, que no es para el riñón, ni para deshojar, sino en el sofá, no es para comer aquí, donde nos va a llevar, que no se puede abrir, y no sabría dar. Niña, deja el corazón, tranquilo en su humildad de siempre, que no puede ser la clave, si quiere sentar un sol. Niña, deja el corazón, que no es para el riñón, ni para deshojar, sino en el sofá, no es para quiere sentar un sol, que no tiene fiebre, no hace falta ese carave, mucho menos la inyección. Niña, deja el corazón, que no es para el riñón, ni para deshojar, sino en el sofá, no es para comer aquí, ni para deshojar, que no se puede abrir, ni para deshojar, que no se puede abrir, y no sabría dar. Niña, deja el corazón, que no se puede abrir, niña, deja el corazón.